... platicar de su sección de en resumidas cuentas, en un ratito más, ya llegó también la doctora Doraya Rueda de la Facultad de Derecho, doctora, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Laura Flores, maestro Corona, pues estoy invitada, como ustedes me dieron el espacio, para hacer una promoción, una pequeña invitación para un diplomado, un diplomado que se probó en nuestra Universidad Anáhuac, México Norte, hace cinco años, con éxito, y se llama así, Diplomado en Grafología, Grafoscopía y Documentoscopía, ahora es a la luz del método de los siete pasos.